Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Arte en Mosaico. Mi nombre es Virginia y hoy con un nuevo video, un nuevo reciclado en donde vamos a trabajar, mira, con todas estas tapitas metálicas de botellas de cerveza, de gaseosa. Siempre encontramos en todos lados. Si en este momento no tenemos en casa, salimos, caminamos dos cuadras y vamos a encontrar tiradas en la calle seguro porque son muy, muy fáciles de conseguir. ¿Qué es lo que les voy a enseñar a hacer con estas tapitas? Van a ver que es una hermosura. Miren lo que son estas lechizas. A ver, la voy a agarrar bien, así la pueden dar. Es el mismo modelo en dos versiones, distinto color. Esta la hice todas con las mismas chapitas, todas rojas. Esta la hice bien colorida. No me digan que no son hermosas. Los ojos también. Reciclamos más de esas chapitas. Utilizamos las bases de las latas de cerveza. Con un pedazo de chapa de una lata de arvejas o de choclo hicimos el pico. Un poco de alambre. Un tronquito. Algunas perlitas o cuentitas de madera. Y simple, simple, simple como todos los trabajos que les vengo trayendo. Esto es una idea. Ustedes lo pueden adaptar si no tienen por ahí la base de la lechuza. Lo pueden hacer en el ala de una mariposa. No sé, en algún pájaro. Ustedes van a ver. Ustedes van a ir viendo de acuerdo a lo que consiguen. O por ahí en otro modelo de lechuza. Sabieron que a veces en las artísticas se encuentran esas bases de madera, de fibrofácil o MDF. Con distintas siluetas. Bueno, ustedes inventen. Lo importante es ver la técnica, cómo usar las chapitas. Y después la van a ir adaptando a lo que tengan a mano o lo que puedan conseguir. Vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar con estas chapitas. Vamos a utilizar la pinza. Porque nosotros lo que tenemos que hacer con la chapita es abrirla. Debemos aplastarla. ¿Ves qué? Nos tiene que quedar de esta manera. Así. Como esta. Bien aplastadita. Entonces. Si empezamos a aplastarla directamente con el marpillo. Así como está la chapita por ahí se nos aboya mucho en el medio. Es más fácil si yo primero abro un poco los laterales de esta chapita. ¿Y cómo voy a hacer? Yo en un costado tomo con una pinza y con otra pinza comienzo a abrir. A ver. Voy a agarrar mejor. Ahí. Y comienzo a abrir hacia afuera. Ahí. Y voy abriendo todas las aletitas. Yo prefiero hacerlo directamente con la mano. Pero por ahí para que no se corten yo quería mostrarles con la pinza. Pero para mí es mucho más fácil hacer esto. Abro las aletas hacia afuera. Vieron que esto ya queda como más planito. Ahí. ¿Ven? Que me quedó así. No está del todo plano. Pero ahora. Con unos golpecitos de martillo. Sobre alguna maderita. Una base rígida. No lo hagan directamente sobre la madera. Porque van a bollar todo. Van a estar todo marcado. Le damos unos golpecitos con el martillo. De un lado. Y del otro. Y ahí nos quedan bien planitos. Yo no la cubro con ninguna tela ni nada. Porque a mí me gusta que queden las marcas. Y quede un poquito más rústico. Pero si ustedes quieren que no quede marcado el martillo. Y quieren ponerle un pañito encima. Lo pueden hacer. A mí me gustó más. Que quede así marcadito. Igual la pintura no se salta ni nada. Así que quedan barbas igual. No se preocupen por esa gomita que tiene pegada atrás. No es necesario que la saquen. Eso no molesta. Ni se va a ver tampoco. Bien. Listo. Ya explicada. Esta parte que es muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar una base de color a nuestra betuja. Yo utilicé pintura latiza. Pueden usar base acrílica, acrílico. Lo que tengan en casa. Yo me gusta trabajar con pintura latiza. Porque es como que tiene mejor adherencia. Y además es mucho más cubritivo. Pero el acrílico va perfecto. Yo le di este color menta. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora le voy a dar este efecto rústico. Vieron que tiene como marroncito. Tanto en el celestito como en el blanco. Vamos a hacer ese efecto rústico. ¿Y con qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una pintura marrón. También puede ser acrílico o pintura latiza. No hay ningún problema por eso. Cualquiera de las dos está perfecto. A ver. Vamos a dejar esto en costado. Vamos a cortar la servilletita. Bien. Con un taquito de madera. Cualquiera que tengamos una varillita. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner pintura sobre el taquito de madera. Esparramos pintura con un pincel. Ahí le puse el color marrón. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer todo ese desgastado alrededor. Voy a frotar el taquito de madera. ¿Ven? Así. Voy a ir frotando todo en el borde. ¿Ven cómo se va marcando? Es muy, muy sencilla esta técnica. ¡Ay! Una vez que froté todos los bordes, empiezo a frotar por arriba. ¿Ven? Así. Siempre hacia el mismo lado, de forma vertical. Entonces, esto simula, como si lo hicimos, lijado la superficie, como si fuese una madera súper rústica que se le está saltando la pintura. ¡Ay! ¿Ven lo que es? Muy fácil, muy sencillo y queda espectacular. Esto lo voy a hacer en el cuerpo de la lechuza. Yo la parte del ala la hice aparte. Entonces, eso es lo que yo voy a cubrir con las chapitas. Pero es una pieza aparte, el ala. No es que lo hice sobre el mismo cuerpo de base. El ala también le di la base de color de la lechuza. ¿Para qué? Para que si en algún lugar queda un poquito separada o se ve en la base, no se vea nuestra madera, sino que se vea que quede todo unificado y que quede prolijito. Lo de el taquito de madera, no es necesario hacerlo en el ala porque no se va a ver. Sí se lo voy a hacer en los bordes, porque estos bordecitos tienen que estar pintados. Y en los bordes sí, porque en los bordes se van a ver. Cuando uno mira así de costado, lo mismo en la parte de atrás. Lo pintan y le hacen el mismo efecto para que esto quede prolijito y uno por donde lo mire esté bien terminado. La terminación de un trabajo es muy importante. ¿Ven? Yo en la parte de atrás le hice todo el mismo efecto. Inclusive ven que acá asoma un poquitito del ala porque yo lo pegué un poquito corrido y le hice lo mismo. Lo pinté y le hice el mismo efecto. Una vez que yo tengo terminado esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pegar. ¿Con qué? Con cola de carpintero porque estamos pegando madera sobre madera. Así que vamos a trabajar con cola de carpintero. Desparramamos un poquito así y lo vamos a apoyar más o menos que queden alineadas. Sí. Ahí. Pollo. Y nos quedó así, pegadito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestras chapitas. Yo ya tengo en cantidad. Ustedes se toman una tarde, empiezan a aplastar todas las chapitas que tienen y las dejan guardaditas. Y ahí después cuando van a trabajar ya tienen todo listo. Entonces yo tengo de distintos colores. Yo en este caso quería trabajar con la gama de los verdes y los dorados. Por ahí no quiero mezclar rojo. Como tenía en cantidad, puedo elegir qué color usar. Tengo estas verdes así. Y acá tengo otras que son más. Acá hay otra verde. Acá hay otra que es doradita. Voy a trabajar con esta gama de color. Si no, yo por ejemplo en la blanca le hice multicolor. Utilicé todas las que tenía. Pero bueno, eso va en gusto. Acá yo quiero combinarla así. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el pegamento siliconado, con el que trabajamos siempre. En mosaiquismo, cuando trabajamos en volumen. ¿Por qué el pegamento siliconado y no la cola de carpintero? Porque estamos pegando chapa. Y además estamos haciendo cierto volumen porque no apoya toda la chapita. Si ustedes ven, van a ir todas encimadas. Entonces necesitamos un pegamento que tenga volumen para que tenga mejor superficie de apoyo. ¿Cómo vamos a empezar? Tenemos que empezar desde abajo y de ahí nos vamos corriendo hacia arriba. Bueno, entonces comenzamos en el vértice o en la puntita del ala. ¿Qué vamos a hacer? Siempre ponemos pegamento en un sector, lo que va a ser la parte de arriba de nuestra chapita. Entonces, generosos, una gotita. Así, siempre con volumen. Nunca desparramo el pegamento. Este pegamento trabaja así, por volumen. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a apoyar que sobresalga del ala porque esto van a simular las plumitas. Así pego la primera. Ponemos pegamento en dos chapitas más, siempre en un sector, no en el centro de la chapita, sino en un extremo. Ahí ya tengo con pegamento. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a pegar desde la mitad de esta chapita hacia arriba. No tengo que tapar la chapita de abajo. Así. Y ahora necesito pegar otra en este sector. Esta ya tiene pegamento y lo voy a pegar. Siempre voy a ir siguiendo la forma del ala. Ustedes ven que el ala tiene la punta ahí y va hacia arriba. Entonces voy a direccionar todas las chapitas para el mismo lado. y las voy a ir encimando. Hice la primera, es una sola, después son dos, a medida que el ala se va ensanchando vamos a tener más cantidad de chapitas unas al lado de la otra. Voy a ir pegando otras más. Ya les voy a ir poniendo el pegamento. Acá voy a necesitar tres o cuatro. Ponemos pegamento una más y a otra. Y ahí empiezo a pegar. Desde la mitad hacia arriba apoyo la otra. Ahí. Ponemos una más. Por eso tiene que ser, solo apoya este sector de pegamento. Por eso tiene que tener volumen si no se nos van a caer y no va a tener buen soporte de pegado. Ahí. ¿Ven cómo van quedando? Así lo voy a continuar todo hasta arriba. Esto es fácil y totalmente repetitivo. Se los voy a mostrar en las que tienen distintos colores. Así lo ven mejor. ¿Ven? Son como las plumitas. Siempre empiezo desde abajo hacia arriba. Nunca pude empezar desde arriba porque si no les va a hacer el efecto inverso. Y lo que nosotros necesitamos es que vayan como en bajada todas las plumitas. Siempre empiezo desde el extremo de abajo. Y así voy subiendo y voy haciendo todas las hileritas hasta llegar al final con una solita. Así terminamos el ala. Fácil. Facilísimo. No me digan que no. Eso es muy, muy fácil. Es un trabajo bastante rápido. Una vez que nosotros tenemos ya todas las chapitas todas armadas y todas aplanadas lo único que tenemos que hacer es armar y pegar. Nada más. ¿Cómo hice el ojo? Los ojitos yo los hice con las basecitas de las latas. De las latas de gaseosa o de cerveza. Son las mismas de siempre. esta parte es la base de la lata esta es la parte interna cuando ustedes la cortan van a ver que tiene un volumen que tiene que son redondeadas. Estas no se doblan son totalmente rígidas y yo las voy a usar así la base hacia arriba. ¿Qué es lo que pegué en el centro? Les pegué dos chapitas dos dos tapitas de estas pero que no las voy a aplanar ni nada así como nosotros las sacamos de la botella así las vamos a usar y la voy a pegar ahí en el centro con pegamento siliconado una gota de pegamento en la chapita y lo voy a apoyar en el centro de mi tapita. La parte redondeada queda hacia abajo. Yo lo tengo que usar así como si fuese una fuentecita como para decirles algo. Pongo la chapita encima y por dentro yo tenía estas cuentitas plásticas en la gama del negro y del gris. Pueden usar una gema yo no tenía una gema oscura y bueno y usé esto si tienen gemas transparentes las pueden pintar por el revés con acrílico o con pintura latiza y así darles una tonalidad. Entonces pongo una gota de pegamento y ahí en el centro y ahí ya formé el ojo. Vamos a armar el otro así después lo pegamos en la lechuza. Entonces una gota de pegamento en el centro de la chapita lo pegamos vamos a poner un poquito más porque como es redondeada a veces si ponemos poquito pegamento no apoya bien y ahí es donde se desprende. Así lo pegué y ahora pongo la gema o la perlita que ustedes tengan. Yo le puse negro puede ser en otro color le podemos hacer una lechuza de ojos azules de ojos verdes marrones bueno lo que tengan amarillo queda muy bien en las lechuzas si ponen algo en la parte del ojito amarillo queda como muy real y así nos quedaron los dos ojitos como hice el pico yo había abierto una lata me quedó un pedacito como yo no tiro nada y que vamos a hacer vamos a marcar un rombo nada lo dibujo en la mano alzada ahí les muestro voy a sacar este bordecito que me estaría molestando a ver si encuentro la tijerita acá para cortar voy a sacar un pedacito este borde no me deja ahí está bien ahí voy a marcar un rombo así a mano alzada no me preocupo demasiado no necesitan hacerse ningún moldecito esto es lo que hice dibujé un rombo lo voy a recortar recuerden que si no tienen la tijerita para cortar chapa con una tijerita cualquiera que tengan en casa lo pueden hacer no es difícil de cortar bueno ahí corto el rombito de un lado del otro ahí me quedó el rombito ¿qué voy a hacer ahora? ahora voy a armar la carita de mi lechuza pego primero el pico ahí siempre con el pegamento siliconado estamos pegando chapa así que yo lo pego solo en la parte de arriba como para que abajo quede levantado y tenga cierto movimiento vamos a sacar ese pegamento que quedó y ahí se los voy a mostrar yo pego en la parte de arriba solo ahí arriba puse pegamento y lo pegué y ahora juntitos vamos a poner los ojitos no los pongan separados las lechuzas tienen el pico chiquitito los ojos grandes y juntos no separados y aparte así queda como más graciosa en la base de nuestra de nuestro ojo ponemos una gotita generosa de nuestro pegamento siliconado y apoyamos en el otro ojito hacemos exactamente lo mismo y pegamos juntitos los dos ahí miren lo que ya las está mirando miren lo que es divina quedó preciosa queda esta letrusa muy graciosa estamos reciclando utilizamos latas utilizamos las tapas de las botellas con un pedacito de madera si no tienen la silueta cortada eso se me está ocurriendo ahora si ustedes no tienen la posibilidad de encontrar una silueta así o de poder cortarla pueden utilizar un rectángulo de madera dibujarla la pintan y pueden hacer todo el detalle encima no es necesario que tengan la silueta cortada porque a veces no consiguen o se les dificulta la dibujan en una madera la pintan y hacen todo el mismo trabajo inclusive el ala si ustedes utilizan una base plana de fondo supongamos que tengan un cuadro pueden recortar la lechuza en cartón pintarla y pegarla o el ala la pueden trabajar sobre cartón también no hagan toda la lechuza de cartón sino una base de fondo porque eso va a ser como demasiado blando pero si ustedes lo apoyan sobre hacen una especie de cuadro ahí la lechuza si la podrían hacer tranquilamente en un cartón teniendo una base de apoyo si si no no porque les va a pesar la parte de la alita y no va a soportar el cartón se les va a doblar pero si utilizan una madera de base lo pueden hacer perfecto bien una vez que ya tenemos la carita armada que ustedes terminaron todo lo que es el ala yo que hice en la parte de abajo un tronquito un simple tronquito se encuentran en cualquier lado estas son cosas que siempre tienen que ir guardando porque siempre vamos a ir usando yo le pasé un poquito de como porque estaba muy gris para que quede un poquito más amarronado le pueden pasar o betún de judea en pasta con un poquito de cera o el clásico betún de los zapatos bueno no sé si ya quedan en las casas porque como que ya no se acostumbra a betunar pero bueno si les quedó por ahí guardado un poquito de betún marrón le pueden pasar el tronquito como para dejarlo más marroncito y si no lo dejan natural así gris depende como está en este porque era un tronquito muy viejo y estaba como demasiado gris y le di un poquitito de marrón pero si no lo pueden dejar natural sin ningún problema que es lo que hice yo utilicé el alambre de fardo este alambre que es súper súper malleable yo en la parte de abajo le hice dos agujeritos para qué para poder atar el tronquito eso es lo que voy a hacer primero entonces corto dos tiritas de alambre acá con la pinzita cortamos dos tiritas de alambre ahí como para enredar como para enredar el tronquito y poder sostenerlo qué voy a hacer voy a pasar los alambres por los agujeritos ahí y ahí y después voy a apoyar el tronquito y le voy a cerrar con unas vueltitas como para sostener entonces yo lo voy a hacer acá y después se los muestro ubico el tronquito como más me guste porque este tiene curvita así que a veces se complica un poquito más lo vamos a poner ahí entonces enredamos el alambre en el tronquito no necesitan atar demasiado porque es algo decorativo el tronquito no sostiene ah se me salió el tronquito el tronquito tampoco sostiene la lechuza así que nada es decorativo nada más ahí ajustamos y con la pinza lo voy a llevar un poquito más atrás bien llevo hacia atrás y este ahí bien ahí está yo lo que hice es enredar el alambrecito hacia atrás y la otra parte hacia adelante nada más sencillísimo después ¿qué hice? corté unas tiras más largas de alambre y solo hice unos arabescos yo les voy a mostrar uno para que vean cómo es corté unas tiras largas de alambre para poder hacer rulitos largos entonces ahí ven que es una tira larga la voy a plegar al medio y ¿qué voy a hacer? lo voy a apoyar lo voy a envolver el tronquito una vez que envuelvo el tronquito le voy a hacer un rulito para sostener y esto sí lo voy a ajustar con la pinza entonces yo pongo el alambre ahí y lo giro y lo ajusto al tronquito para que esto no se mueva tanto ahí y me quedó ahí como esta ve corta ¿qué hago después? voy a utilizar unas perlitas puentitas de madera lo que ustedes tengan a mano yo voy a utilizar en amarillo algunas verdes ¿y qué hago? yo voy a enhebrar primero todas las cuentitas de madera que quiero utilizar esta no tiene el agujerito bueno pongo tres y voy a poner alguna más porque tres van a ser muy poquitas a ver alguna más en color natural ahí perfecto una vez que enhebré todas las cuentitas me quedaron ahí abajo ¿qué es lo que voy a hacer ahora? yo ahora con la pinza finita la pinza rosario la de disyuterí ¿qué voy a hacer? voy a empezar a hacer un rulito así chiquitito hago un rulito vuelvo a hacer otro rulito y ahí ¿qué hago? subo una cuentita vuelvo a hacer otro rulito y esa cuentita a ver ahí si lo ven esa cuentita quedó trabada ¿ven? quedó trabada arriba sigo enrulando hacia abajo y ahí vuelvo a subir otra cuentita yo quiero que lo vean ahí enrule y vuelvo a subir otra cuentita al seguir haciendo mi espiral van a quedar esas perlitas trabadas sigo haciendo ahí vuelvo a subir otra vuelvo a enroscar subo de nuevo y ahí ya me quedan ahora lo subo lo levanto para que lo vean y ahí me quedaron lo mismo hago de este otro lado yo le hice tres uno en cada extremo y uno en el medio que mire hacia abajo utilicé tres alambres ¿ven? este que lo enrosqué lo ceñé ahí y hice un rulo para un lado un espiral para un lado un espiral para el otro en cada extremo hice lo mismo y los levanté para abajo esto fíjense ustedes porque por ahí los quieren hacer que cuelguen hacia abajo o los hacen hacia arriba ponen uno ponen dos ponen tres como más les guste pequeña idea para que después con su imaginación lo vayan armando como prefieran si no le pueden poner ganchitos y pueden hacer un parchero estos mismos ganchos estos mismos alambres lo pueden trabajar y hacer ganchos hacia abajo nada simple sencillo decorativo reciclado me encantaron estas lechuzas realmente me encantaron me parecen súper decorativas súper súper y creo que es un trabajo que a ustedes también les va a gustar y esto es todo por el día de hoy ya hemos terminado este súper reciclado si todavía no te suscribiste a mi canal lo podés hacer si tocas la campanita vas a recibir las notificaciones cada vez que subo un video si me querés seguir por instagram es arte guión bajo en guión bajo mosaico con doble o al final mi facebook arte en mosaico bueno y nada acá les dejo una idea para que trabajen el fin de semana para que activen la imaginación para que tengan las manos ocupadas y sobre todo la mente les mando un beso enorme y nos estamos viendo la próxima chau chau